Aquí están Claudia Bravo y Daniela Castillo. Tú volverás. Piensas que siempre vas a ganar, juegas con fuego y te vas a quemar, pero muy pronto vas a aprender cuánto vale una mujer. Cuando quieras darte cuenta será tarde ya, te tendré bien atrapado y no podrás escapar. Porque tú volverás, volverás a mi lado, aunque digas que no, que estás enamorado. Sé que tú volverás cada vez que yo quiera. Atrapado en mi red, pasarás la vida entera. No, 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 no.